Bueno, concluye este Downhill 2022, acá en Siloé, el ganador, el ganador, este Downhill 2022. La manera de Siloé, Cali, Colombia. ¿Qué va, Darol? ¿Cuál es el ganador? Creo que el de, como que está de blanco. ¿Sí? ¿Rolito? ¿El de Manizales? Ese, ese. Bueno, vamos buscando el ganador de este Downhill, el Siloé 2022. Concluye este Downhill 2022, acá en Siloé, hoy 29 de diciembre 2022. Ya van corriendo estas pistas, porque ahorita vienen las motos. Ok. Hola, ¿qué más? Hay que voltearlo, porque las motos... Siloé, ponen... Siloé, ponen... ¡Gracias!